¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! Y hoy tengo estos ankoilas de hielos déjame mostrarles un poco más cómo se ha abierto en la cima ¡Vean! Un poco de abierto y ahora necesitan un poco de brillo Esto puede parecer similar a los que he tenido en el canal pero creo que no vean, estos son abiertos aquí, abiertos aquí, abiertos y también son apuntados Hoy estamos en el mercado de art aquí en la ciudad de México ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cuánto me cobro por las botas? 25 Ok, gracias ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! any dude creo que el oro uno no es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I wanted to show you the great job that Miguel did on these boots. Look, they look so shiny, they even were so squeaky when he was cleaning them. They look so shiny, they're shine with the sun and I'm really happy with the result. I hope you liked the video, subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye. I wanted to show you that we are in the art market here in Mexico City. This is only on Sundays. Every Sunday, every Sunday, every Sunday, every Sunday there is this art market where artists come to sell their paintings and their sculptures and drawings. You can find many different techniques in, you know, made by these artists. Also, it's a place where everybody can buy art because there is art for every taste. Like realistic, abstract, more like pop art. Yeah, amazing photographs too. To be. Thank you. Yes. Also, I could do it. I don't know. Let's see. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.